Listín Diario presenta el editorial del director. ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy. Sábado 24 de diciembre. El foro COVID en Laucamaima. Fiel a su condición de epicentro de diálogos y consensos, la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra ha aceptado servir de sede al gran foro sobre el COVID propuesto por el Listín Diario. Con este oportuno ofrecimiento ya se crea la zapata para la organización y montaje del foro, cuya finalidad es pasar revista a todo lo que el país hizo en su lucha contra la pandemia del coronavirus desde el 2020. La lucha continúa en la medida en que nuevas subvariantes del COVID-19 se diseminan por el mundo provocando más contagios y muertes y desafiando los antídotos farmacológicos y hasta la eficiencia de las vacunas aplicadas en las primeras oleadas. Por lo tanto, abrir un espacio de examen de los esfuerzos de toda índole que hizo el país para defenderse de los daños mayores de la pandemia puede resultar en el acopio de datos para un historial de esas experiencias. Enhorabuena que la Universidad Católica Madre y Maestra se haya ofrecido diligentemente para acoger a los principales actores del gobierno y de la sociedad civil en la exposición de sus aprendizajes en el combate de la pandemia por primera vez en un siglo. De ese intercambio de informaciones y experiencias puede la comunidad científica identificar aciertos o fallas en las respuestas médicas a la pandemia y proponerse alternativas para el futuro. Del mismo modo, el gran foro sobre el COVID puede ayudar a visibilizar los avances que hicimos en la aplicación de tecnologías, protocolos e iniciativas puramente locales para enfrentar ese periodo de amenazas a la salud, a la economía y a todas las dinámicas de la sociedad. Aceptada la oferta de la Universidad Católica Madre y Maestra para ser la sede de ese evento lo que queda es esperar que transcurra el periodo de la Navidad y el Año Nuevo para iniciar la coordinación del lugar y montar el evento a más tardar en febrero del 2023. Este ha sido nuestro editorial. Listín Diario presentó el editorial del director.